Luego de que colectivos de diversidad sexual se congregaran frente al Palacio Municipal de Tulum para realizar una marcha de abrazos en protesta por la detención de tres hombres homosexuales en una playa de esa localidad, de acuerdo a los policías, por exhibicionismo, pero según los quejosos, únicamente por haberse besado. En ese sentido, Omar Hipólito Ortiz, coordinador general del Frente Democrático por la Diversidad, consideró este acto violatorio a los derechos humanos. A todas luces violatoria de derechos humanos, a todas luces sin el seguimiento del protocolo que ellos tienen, que no es ajeno para ellos, lo conocen muy bien, se supone que fueron a una escuela para que se les diera, se supone que pasan un examen de confianza que incluye este tipo de capacitación y de información que les permita a ellos tener una mejor capacidad de actuación en casos como estos. La ciudadanía nuevamente mostró la civilidad ahí, pero quiero decirte que ya me puse en contacto con el equipo del Presidente Municipal de Tulum, el ciudadano Víctor Mas, y ya me respondieron a tier, estamos fijando la fecha para reunirnos, por supuesto que les invitaré y les convocaremos para que estén presentes y sean testigos, pues de cuál es el posicionamiento del Presidente, yo no quiero pensar que el Presidente esté dando instrucciones para violar la ley y violentar a sus propios turistas, nadie se da un balazo en el pie y el Presidente ha mostrado civilidad y capacidad de gobierno y yo creo que son sus agentes y su director de seguridad pública quienes no están actuando de acuerdo a lo que deberían. En entrevista recordó que hace 16 años aproximadamente se inició una lucha en solidaridad por una situación similar donde lograron que el reglamento del municipio se modificara. Hace 16 años aproximadamente nosotros iniciamos la lucha aquí en solidaridad por una situación igualita a la que pasó en Tulum hace recientes días, igualitita. En la punta sur de la 28 de julio, voy a mentir en tiempo, pero más o menos 16 años, dos hombres se besaron, una patrulla los esposó y los subieron a ese vehículo y los apresaron. Y entonces en ese momento yo vi en Cancún junto con otros activistas, venimos aquí a Playa del Carmen, hicimos una revolución en Playa del Carmen y logramos que el reglamento del municipio se modificara y eliminaran esa tan ambigua, ese tan ambiguo texto que dice daños a la moral y a las buenas costumbres. Porque la pregunta es la moral de quién. Las buenas costumbres las entendemos todos, pero la moral de quién. Mi moral, la del policía, la del presidente, la presidenta de quién. Eso que sucedió en Tulum es precisamente lo que nos mueve a mantener la lucha. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.